¡De la hora! ¡De la hora cero! Acá la primera foto... ¡Ay, mira! ¿Y qué es eso? La semana pasada... Yo estoy como confundido. Todavía es esta semana. Sí, todavía es esta semana. Ese día feriado de ayer... Confundió a uno. Confundió un poco, sí. Mi vida, pero la insuperable fabulosa... La insuperable fabulosa porque se junta con su ex, el pai de la hija mayor. El de negro es el ex. No. Sí, el de negro. El negro es toxicro. No, el del poloche negro. Es el papá de la hija. Rubirosa, correcto, sí. Y la de azul es la chinagó. La mujer, exacto. Pero yo quiero, así como juntar el ex y el actuar... Y no es una sola vez que se juntan. Son muchas veces. Mira, creo que están haciendo un video musical ahí, incluso. Pero ahora, fíjate algo. Toxicroal siempre en el medio. No deja que Rubirosa se le ponga al lado a la insuperable. No, porque según me han dicho Rubirosa es el diablo. En una tercera foto, vamos a ver si se le pega, por favor. ¿Ok? De extremo a extremo. Ah, no, ahí está. Pero hay una champaña por el medio. Hay una champaña de por medio. Yo sueño con el día en que se siente Mozart, el joyero, Alexandra y Dalisa. ¿Dónde tú vas a dejar Návila, amor? ¿Dónde tú vas a dejar Návila? ¿Con el lío que hay con el joyero y Alexandra y Návila? ¿Návila qué tiene que ver con el joyero y Alexandra? ¡Ay, no! Palabra en mi boca que yo no he dicho. Demasiada información. No, no, no. Ah, pero que Dalisa y Návila tiene un cadernón. Después lo decimos. Next, excitante y arrebatador. Ay, pero el copy acabó con ese niño, hija. La pandemia le pasó por encima y lo mató. Lo metemos en la lista de los dudosos, donde está Rochi con honguito y cosa. Ay, pero está batido. No, pero mételo dudoso y feo. Dudoso y feo. Porque este de aquí al sábado pide. Oye, es que es viernes. ¿De qué al sábado pide? Pero mañana el sábado más. Ah, ok, bueno. De aquí a esta noche lo pide, mi amor. Y que si lo pida, que me llame a mí, que yo se lo llevo. Entonces puso a desrisar. Eso acabó con el pelo de ese niño, mirá. El supernuevo. ¿Y quién es de la vida del supernuevo? Esta metió en Nueva York, después que dijo los disparates que dijo de aquí. Se fue para Nueva York. Next. Next. Uy, el pastor se llenó de odio. La sacerdota. El exhibicionismo de las ropas caras y el tipo Jevito ahora solo predica abundancia. Dios nos dé sabiduría para conocer el mal del bien. Se llena de odio Marcos Yaroy y responde. Si no te gusta verme joven y bien vestido y mucho menos, que predique de bendición y prosperidad. Pues déjame predicarte miseria. Te irá mal. Solo tendrás ropas viejas, maldito. Ah, no, eso lo puse yo. Siempre estarás enferma. Nunca encontrarás empleo y por tal razón pasarás hambre todo el tiempo. Ah, no, eso lo puse yo. Eso lo dijo él. Sí. No esperen ningún milagro. Si el señor es tu pastor, todo te faltará. Jamás lo intentes. Y en todo lo que emprendas te irá mal. Porque se llenó de odio. Espérate, espérate. Él dijo todo eso. Mi vida, eso fue la mano del demonio que estaba escribiendo. Se supone que él tiene que hablar con humildad, con sabiduría, porque él es un siervo de Pero él está recondiendo a una niña. Sí, pero esas no son formas de responder. Esas no son formas de responder. El pastor es humano también. Y va una persona espiritual, una persona que no, jamás. Esas no son formas. Me cae bien. Antes me caía mal, ahora me cae bien Marco Ollero. Oye, vamos para la iglesia el domingo. ¿Para qué iglesia? Para ir vestido así. Para ir vestido así. No, hay que ir hecha de horas, mi amor. No, hay que ir maquillada y todo. Maquillada como él. Porque si llega el pastor así bellísimo, imagínate uno. Una pata, mi amor, claro. No, imagínate uno. Porque no es que uno va ahí. Pero me siento como la ciega, el ratoncito ciego. No es que uno va ahí curtío. Pero tampoco va ahí con ese exhibicionismo, mijo. Porque escuchar las palabras de Dios no es a venderse. Usted va, por Dios, para tú ir así a una iglesia. Bueno, esto es muy todo por hoy. Visite el canal de YouTube. No sé yo, el circo TV. Pito, despide esto, cieguita. Señores, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya ustedes saben, nos vemos el lunes. El lunes es de fiesta. Señores, nos vemos. Chao. Chao.